Andi, estás empezando en el fútbol, pero ya tenés un sueño que cristalizaste con tus compañeros de estar en el Mundial y como goleador del equipo, uno de los goleadores del equipo. ¿Qué piensas de esta situación, la experiencia ya de estar cerca de un Mundial y ahora de esta gira que van a tener a Italia en el Sub-15? Gracias a Dios por la gran oportunidad que me ha dado, por más parte de esta selección, gracias al trabajo y al esfuerzo de llegar hasta donde estoy y gracias a Dios, se me pudo dar las tentaciones en el Fútbol Mundial y ayudar al equipo para pasar al Mundial. Te conocés de memoria con Jonathan, son compañeros de equipo y creo que eso se reflejó mucho en la eliminatoria. Sí, él fue acá en el Carmelita, somos muy amigos, somos muy hermanos y nos entendemos muy bien cuando jugamos y hacemos las cosas de la mejor manera. ¿Cómo ves estos primeros momentos que estás viviendo como seleccionado nacional? Sí, estoy empezando todavía, todavía faltan muchas cosas por delante. Espero con la ayuda de Dios y el esfuerzo ir al Mundial para poder irme al extranjero a jugar, que es mi mayor sueño. Ya, correcto. Casualmente es una de tus metas, estar jugando en el extranjero. ¿En estos momentos consolidarte en la selección? Ah, sí, así es. Y contame un poco, ¿cómo les cae este fogueo en Italia? Y eso nos va a dar mucha experiencia, más a ellos. Digamos, yo como es la experiencia que tengo en el premundial, les voy a dar a ellos apoyo y que le pongan para poder sacar los resultados y poder ganar el torneo. ¿Y cuál sería tu meta? Faltan muchos meses para el Mundial, pero ¿cuál es tu meta para cuando llegas al Mundial? Yo quiero seguir trabajando, luchando y espero que si voy al Mundial, les sea lo mejor de mí y poder salir al extranjero, que es mi sueño, para ayudarle a mi familia. Gracias.